GOKU contra 1902 A ver señores, aquí una cosa importante No den al ovni porque lo más seguro es que lance por aquí, os abra un agujero, se queden las bombas y pues no podáis destruirlas, ni hacer hueco, ni nada, o sea, lo primero abrir bien hueco por aquí y luego ya nos preocuparemos si queremos abrir la bomba si no, o lo que sea Tasty 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 Ahora ya sí que nos interesaría sacar esto porque para 7 movimientos que quedan ya nos da igual y ahora lo que hay que conseguir es mucha puntuación Madre mía, nuevo último movimiento Nos lo hemos pasado, amigos Nos lo hemos pasado Vale, hasta otra Cuadro Empatrad T Encantar